Marimari, ñuque, marimari, ñuque, una hueca alcalde y miana, ñuque, una hueca alcalde y miana, ñuque, niegwe tu laico, niegwe tu laico, niegwe tu laico, niegwe tu laico, chumimi, miana. Todo comenzó cuando yo leí una noticia en el diario que decía que se hacía educación intercultural bilingüe o en algunos colegios de Santiago. Y ahí pensé al tiro que me gustaría hacer un documental en una escuela siguiendo un curso, ese proceso de enseñanza-aprendizaje y con una profesora, mujer me la imaginé, que les enseñara y que fuera como súper empática, que tuviera una linda voz y que encantara al público. Y de ahí empecé a buscar el colegio y los niños, etc. Fue casi un año registro, entonces nos involucramos en la vida cotidiana del colegio, conocimos a los apoderados, no solo a los niños, a sus apoderados, fuimos a sus casas, compartimos la vida en el fondo, el cotidiano, los problemas, las alegrías. Y en la sala de clases estuvimos involucrados mucho rato, entonces ya pasábamos al principio, los niños, ¡ay, que la cámara, que el micrófono, cosa que cuesta un rato! Pero la permanencia de alguna manera y la confianza provocan que ya haya una relación como súper horizontal, entonces ya al final pasábamos muy piola en la sala. Y lo que ahí sucede es increíble, lo que sucede un poco, lo que mostramos en el documental, que es este, cómo los niños tan chicos son tan permeables, y ahí mismo uno se da cuenta, y todos nos dimos cuenta que ahí, en este país que es súper discriminador y racista, que en los niños es la alternativa de darles una educación distinta, más inclusiva, donde se acepte la diferencia, la diversidad, no solamente entre el ser chileno y mapuche, entre el ser chileno y boliviano, el chileno y peruano, el chileno y argentino, el chileno y paraguayo, porque ahí también habían un montón de niños que eran de otras nacionalidades, no solamente mapuche y chileno. ¡Suscríbete al canal!